Ok, corillo, estamos entrando Es un estupido juego de Roblox Lo sé, pero igualmente Me cago, o sea, me cago Que tiene cinemática, nada, increíble Como que action Ok, ya, ya No ¿Qué? ¿Qué te pasa, crack? ¿Qué te pasa, crack? Dios mío, me duele la cabeza Me duele la cabeza No te vayas, no me dejes solo No me dejes solo Aunque yo cogía las cosas Con la Q, no, con la Z Gente Estamos aquí grabando Reader grabando Desde un background La que hay aquí es Nada, estamos muy solitarios No vemos a nadie Esto está Que esto Y No Qu虽 No 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 puedo No puedo hacer esto solo No puedo hacer esto solo ¿Será que la cámara trae? ¿Será que tengo que grabarlo? Si lo grabó se acaba Cuñales, ¿Dónde era que yo estaba? No, no, no Ay Dios mío Ay Dios mío No estás mi hija amigo ¡Aaah! 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 ¿Cuál es el propósito de esto? Voy a ganar esto Vamos para ganar ¡Aaah! 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 Ha sido todo por hoy Gracias Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los dos Lo pensamos bien borrachos Los dos ¡Aaah! 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 ¡Aaah!